El país registró 1,225 casos nuevos de COVID-19 el domingo 4 de octubre y 722 casos este lunes 5 de octubre, llegando a un total de 81,129 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 56 son por nexo epidemiológico y 1,169 por laboratorio. En el caso del lunes 54 son por nexo epidemiológico y 668 por laboratorio. En total tenemos 38,843 mujeres y 42,286 mujeres, de los cuales 66,736 son costarricenses y 14,393 son extranjeros. Por edad tenemos 68,909 adultos, 5,461 adultos mayores y 6,640 menores de edad. 119 se encuentran en investigación. Se contabilizan 49,703 personas recuperadas, de las cuales 23,585 son mujeres y 26,118 son hombres. Por edad tenemos 42,474 adultos, 2,798 adultos mayores, 4,326 menores de edad y 105 se encuentran en investigación. De esta forma se cuenta con actualización del 100% recuperados al 1 de septiembre. Asimismo, les informamos que 570 personas se encuentran hospitalizadas, 212 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a los 89 años. El domingo se reportaron 21 lamentables fallecimientos y este lunes se reportan 16, llegando a un total de 987 decesos relacionados con COVID-19, 374 mujeres y 613 hombres con un rango de edad 18 a 100 años. Por edad son 324 adultos y 663 adultos mayores.